Productos innovadores fueron presentados en la Feria Regional de Productos Innovadores que llevaron estudiantes de Huracán Bilwi, Bluefields, Nueva Guinea y Las Minas en Bilwi, región autónoma de la Costa Caribe Norte, como parte de la jornada de celebración de los 25 años de fundación de Huracán y los 32 años de autonomía de la Costa Caribe. En esta feria estamos presentando sin número de libros, revistas, monografías y también algunas tesis que son elaboradas por autores de la Costa Caribe. Es un producto elaborado a base de conchas de coco que normalmente nosotros lo utilizamos como un desperdicio. Y como pueden ver se puede reciclar y hacer diferentes tipos de artesanía que son chapas que nosotros lo diseñamos a nuestro estilo único personal. Mi proyecto consistía en elaborar lámparas colgantes que se realizó con materiales reciclables. Nosotros estamos ofertando en esta mañana lo que se llama las pulseras hechas a mano, la cual consiste con manila y diferentes tipos de dije y todas ellas tienen diferentes tipos de significados y con los colores que son llamativos al gusto del cliente. El Miskitabatana no solamente se usa para el pelo, para proteger la piel, sino también se utiliza como un repelente natural. Lo que estoy ofertando en esta mañana en esta feria es abono 100% orgánico. Estoy ofertando tanto abono sólido como abono folial. Estamos acá ofertando lo que son materiales de bisutería, bisutería fina. Ofertando lo que son productos como lo tenemos aquí, raciones alimenticias para ganado mayor y ganado menor. Tenemos lo que son abono orgánico para sus plantas, para sus flores, para que tenga una mejor producción. También ofertándole lo que son las carnes ahumadas de cerdo, lo que es posta de cerdo. También tenemos lo que son los yogures, sabores de piña y de fresa. Y nosotros traemos a presentar lo que es productos de higiene personal como lo es jabones y crema para la cara. Están elaborados a base de aceite de coco, aceite de jumbatana. Y los jabones contienen lo que es glicerina, que es lo que les da la solidez. Y las cremas están elaboradas con los mismos aceites y con baba de caracol. Hoy estamos ofertando o presentando injertos de la variedad o clon del Katia, que son extraídas de Costa Rica. Este es el clon Katia R4 y este es el Katia R6. Estas mazocas de cacao son de la variedad criollo, cruzado con trinitario. Cultivamos el café Caturra, que es un café de alta calidad a mayor de 700 metros sobre el nivel del mar. Estamos presentando como un nombre de café La Cascada y le estamos dando a ese café un valor agregado. Estamos presentando una aplicación la cual tiene dos objetivos. El primero es compartir en un chat virtual junto con todos los estudiantes sobre el acontecimiento que se está dando en la universidad. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es poder facilitarle a los otros estudiantes de las otras carreras acceso a las distintas plataformas que tiene la Universidad de Huracán. Iniciando este emprendimiento, el cual consiste en la elaboración de tostones pre-fritos. Nosotros, viendo el potencial que tenemos dentro del municipio de Rosita, como es el plátano, entonces queremos darle un valor agregado transformando el plátano en lo que son los tostones pre-fritos. Andamos presentando tres tipos de productos, como es la pimienta brava, que es utilizada para la condimentación de alimentos, preparar condimentos. Andamos miel de abejas, de las abejas africanizadas, especialmente llamadas italianas. Y andamos frijoles. Es uno de los rubros que en mayor escala se produce en el laboratorio natural o laurel. Huracán ha formado hombres y mujeres con sentido de emprendimiento e innovación. Por ello, los estudiantes han innovado. Llevaron sus productos a la feria, donde también participaron protagonistas del MEP.